Antes de todo, quiero agradecer a los organizadores de este evento y por la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes sobre el trabajo que tenemos en camino, que es un estudio comparativo sobre sus niños, madres y comunidades. Y también quiero agradecer mucho a mis colegas Yolanda y Nancy. Entonces, a veces los antropólogas seleccionamos nuestros proyectos, por cierto, pero también de vez en cuando creo que los proyectos nos escogen a nosotros. Y este fue absolutamente el caso con todo que es niños brutos de la violencia sexual. Realicé años de investigaciones en la Sierra Central del Perú, en Ayacucho, la cuña de la revolución de Sendero Luminoso, explorando los legados de la violencia letal entre prójimos. Now, igual como acá en Colombia, por ejemplo, cuando hay un conflicto armado interno, lo que vemos es que la violencia fue muy entre prójimos. Esto puede dejar un legado de desconfianza o rencor y paisajes cargados de sangre y memoria. Y también gente plenamente consciente del peligro que los seres humanos pueden representar a los otros. Y además de la participación civil en la violencia, el Estado peruano instaló bases militares por todo el campo. Now, esta estrategia contra insurgente llevó a mirar guerrero terrorista como campesino de piel morena y una fusión entre estas dos entidades. Esto resultó en el arrasamiento de cientos y cientos de comunidades campesinas. Now, dentro de los repertorios de violencia desplegados por varios grupos armados, había formas de la violencia sexual. Este fue un constante. Esta violencia dejó sus propios legados. Embarazos no deseados y a veces niños y niñas no deseados. Ni alguno de estos niños fueron enviados a vivir con miembros de la familia extendida que residen fuera de la comunidad. Por ejemplo, en Lima, en otra ciudad, donde podrían pasar desaparecidos. Pero otros quedaron con sus mamás. Como dijo Yolanda, pueblo chico, infierno grande. Entonces, estaban creando esos niños en medio de los chismes lacerantes. Y yo recuerdo una autoridad, en esta fecha no me di cuenta de lo que me estaba diciendo. Una autoridad comunal que me dijo, Kimberly, acá, ¿sabes? Entonces, contamos con muchos regalos de los soldados. Tenemos más de 50 jóvenes que no tienen el apellido paterno porque uno no sabe quién fue el padre. Entonces, muchos legados que hay que tomar en cuenta. En otros años conocí a varios niños y niñas víctimas y producto de la violación. Y aquí quiero mencionar solo a un niño cuya madre había sido pasada, como dicen ellos, pasada, por los soldados en la base que había controlado a su pueblo por casi 15 años. Y lo noté por primera vez porque era muy distante. Y yo, a mí me encantan los niños. Y los niños. Entonces, yo siempre, en mi cuarto, mi chocita, siempre tuve chocolate caliente y dibujos y cantamos y disfrutamos de la vida. Entonces, normalmente yo tuve niños y niñas en mi cuarto aparte de seis de la mañana hasta medianoche. Pero hay niños que nunca se acercaron y siempre me puse a pensar por qué. Entonces, este niño fue uno de esos que nunca se acercó a pesar de chocolate caliente. Hay que pensarlo. Entonces, yo no quise preguntar porque no quise ser una chismosa más. Pero después de vivir por un tiempo en la comunidad, por fin decidí quiero saber quién es ese chico. Entonces, una tarde estaba sentada con una de las ancianas que siempre me fascina porque realmente ellos guardan la historia de sus comunidades. La historia no oficial que cuentan los hombres y autoridades comunales a todos de las ONGs que vienen preguntando qué pasó acá. Entonces, estaba sentada con la anciana y este chiquito estaba bajando la colina con sus cabras, su llama y pregunté ¿Quién es ese niño? Ella mirando ¡Ah! Ese es el chiqui. ¿Cómo? Es chiqui. Y cuando vi mi cara, vi mi cara de jorificado realmente y me dijo ¡Ah, tú sabes! Y el sustro su mamá es una de esas mujeres, ¿no? Tú sabes. ¡Ah, pues! Entonces, ¿qué es chiqui? Chiqui, estas son comunidades que son hablantes. Entonces, chiqui es un mal presagio. Entonces, un chiqui es una advertencia que algo muy, muy malo va a pasar y todos deben escapar tan pronto como posible. Y cuando la gente vive en tiempos de mucha inseguridad, aprender a leer los chiquis, los señales y mal presagios es una manera de intentar sentirse un poquito más segura. Entonces, la gente en el pueblo dice mira, siempre sabíamos cuando el viento llegó por todo el pueblo, los techos de calamina estaban haciendo mucha bulla, los enemigos iban a atacar. Entonces, este fue un chiqui, ¿no? Entonces, este niño hay que pensar lo que significa pasar su vida y cada vez que llegas frente a alguien te saluda diciendo que eres el chiqui. Y obviamente fue un peligro que su mamá no podía escapar. chiqui es solo uno de los decenas de miles de niños que han nacido en todo el mundo como resultado de campañas de violación masiva o de explotación sexual en tiempos de guerra. ¿Qué pasa con estos legados vivos de la violencia sexual? ¿Y qué sabemos sobre estos niños y niñas jóvenes y adultos? ¿Qué sabemos de ellos, ellas y sus posibilidades de vida? Este tema me apasiona porque ahora me di cuenta yo estaba muy metido haciendo mi estudio que no era sobre estos niños y ahora me di cuenta que yo estaba rodeado rodeada, perdón con estos niños y niñas en todos estos pueblos. Otro pueblo un pueblo que fue comunidad madre cuando la gente tenía que retirarse por seguridad. Son 350 personas 500 huérfanos y el presidente de la comunidad Kimberly ¿sabes qué tal carga es por la comunidad? Entonces yo estaba rodeada sin darme cuenta. No estaba escuchando es por eso que digo a vez en cuando son ocultos a plena luz son secretos a voces a nivel local. Acá en Bogotá tal vez yo podría pasar en la anonimidad nadie va a saber salvo mi familia tal vez lo que fue mi concepción pero si vivo en una comunidad pequeña va a ser más o menos obvio especialmente ayer una mujer tan linda estaba hablando una mujer afrocolombiana y la violaron alguien de piel muy muy blanca ella pasó y salió embarazada a 14 años algo así que atrocidad y pasó cada mes gestando ojalá que sea negro ojalá que este bebé sale negro ojalá y salió blanco entonces cómo va a esconder lo que le había pasado entonces mucho por pensar ayer hay muchas mujeres que hablaron era me impactó mucho entonces cuando comencé a obsesionarme con el tema volví a mis cuadernos de campo que ahora son un pequeño montana mi cuarto y volví a informe final de la comisión de la verdad y reconciliación peruana y yo trabajé con la comisión en la Ayacucho en la oficina de Ayacucho y debo decir que me sorprendí leyendo el informe mira lo que nos escapó en el volumen 6 del informe final en el capítulo titulado violencia sexual contra las mujeres hay 37 referencias a niñas y mujeres impregnadas como resultado de las violaciones durante la guerra o relaciones sexuales de explotación en su mayoría esos son informes de terceros y las mujeres que hablan se refieren al fenómeno de los embarazos no deseados en plural terminaron embarazadas salieron embarazadas el ejército la policía y los guerreros de Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaro se menciona en los testimonios de las mujeres sobre embarazos relacionados con violaciones entonces 37 veces esas mujeres en un solo capítulo del informe final estaban hablando en voz alta que salían embarazadas salían impregnadas y no sabemos nada más qué pasó con todos estos bebés qué pasó y quiero resaltar algo que me parece muy importante hay muchos silencios y no son iguales esta idea de romper el silencio que es ya un lema feminista entiendo puede ser muy importante romper algunos silencios y otros hay que respetar yo creo que escuchando a mis colegas Nancy y Yolanda si el silencio es lo que ha permitido a una mujer confrontar los legados de la violencia sexual y dar alguna vida a este bebé encontrar alguna alegría en la vida hay que respetar este silencio qué sucedió esta es otra parte del informe final la CVR peruana si reconoce que sus niños pueden sufrir como resultado de sus orígenes son numerosos los casos de las mujeres que estando embarazadas fueron sometidas a la violencia sexual y sufrieron la interrupción de sus embarazos de otro lado abunden los casos de las mujeres embarazadas a consecuencia de la violencia sexual sufrida cuyos hijos y hijas siguiendo sufriendo las consecuencias de la violencia muy bien salvo que no hay ni una palabra más en todo el informe y lo digo con respecto y mucho cariño yo trabajé con la comisión trabajamos duro ninguna otra palabra supongo que si hay consecuencias no preguntamos no investigamos porque estábamos tan enfocadas en la violación sexual de la mujer sin pensar adónde lógicamente este llega a otros legados fue una oportunidad perdida porque si las mujeres estaban hablando 37 veces en un solo capítulo chiquito ¿no? entonces en parte quiero decir no hay que perder la oportunidad que ustedes tienen este es un caso pionero acá en Colombia entonces yo no estoy aquí para decirle cómo hacerlo porque nadie lo ha hecho y yo no soy la experta hay expertos yo no la soy pero hay que pensar y podemos aprender de cómo lo han hecho de mala manera en otros países ¿no? y intentar algo nuevo y cambiar nuestra metodología y bueno tengo siempre más por decir pero adelante porque si no el tiempo me va a escapar y tenemos preguntas después por supuesto a ver que maravilla mi powerpoint ¿no? es la primera vez que aprendí a hacer esto mira y no puedo volver a hacerlo se fue totalmente accidente porque me encantaría que todo aparezca como mágica bueno ¿qué sucedió? ahí es el otro ok now hay una palabra muy importante en que es que es huachá y huachá es huérfano pero también es pobre entonces lo que está señalando con esta palabra que es ser huérfano o huérfana es de tener pobreza afectiva falta de familia falta de recursos materiales pero es este doble sentido que es tan importante huachá y yo creo que muy a menudo cuando pensamos de huérfanos tenemos esta imagen en la mente bebitos y bebitas chibolos como decimos en Perú jovencitos pero huachá no es solamente un estatus de los jovencitos y las jovencitas cuando hablamos de los y los niños productos de la violación sexual en medio del conflicto armado estamos hablando no de la edad de la persona en cuestión sino que es una referencia a las circunstancias de su nacimiento la edad del individuo no debe ser el factor clave que lo cualifica para recibir apoyo sino las circunstancias de su concepción y la concentración de desventajas y las formas de exclusión que han experimentado a lo largo de la vida y para mí fue una sorpresa porque yo también cuando imagino huérfano estoy pensando bebé pero en estas comunidades una y otra vez me confronté con un adulto ya de de vez en cuando tercera edad llorando dice huachá yo soy huérfano yo soy huachá hace 60 años entonces lo que quiero que tomamos en cuenta es a lo largo del ciclo de vida obviamente las necesidades y problemas cambian bebé niño niña joven adulto persona de tercera edad pero lo que estoy señalando es no es que este estatus de huachá de ese huérfano nacido de producto de la violación se borda en un cierto momento bueno 18 años ya termina con todo eso no y eso es lo que hay que realmente pensar también quiero resaltar la concentración de desventajas y las formas de exclusión y voy a decir más sobre este punto pero realmente hay que pensar como esto puede seguir y perseguir a una persona por toda la vida ok el estigma es un cuando yo comencé a obsesionarme con el tema en una manera que me gusta porque una obsesión puede ser buena yo comencé a leer todo lo que hay y no hay mucho pero leí todo y me encontré con el estigma como omnipresente como un factor que iba a explicar todo y este concepto totalizador no nos ayuda estoy convencida el concepto de estigma se aplica con frecuencia a esos niños y niñas pero es todo que podemos decir ah bueno es estigma por allá por allá hay estigma entonces por todas las partes hay estigma podemos cerrar el libro y comenzar con una intervención y programa no ¿qué es estigma? marcado claro pero es todo hay que pensar tras de este concepto que implica una forma de rechazo de estar marcado ¿qué hay? ¿no? para mí su valor explanatoria es muy muy delgado ¿no? ¿es estigma o hay que pensar ¿a qué se debe el rechazo? porque vemos que se ha mucho rechazo es porque este bebé niño niña producto de la violación es de otra religión y por eso rechazamos en una guerra entre étnica siguiendo biologías patriarcales linajes patriarcales uno puede pensar yo soy tutsi me violó un hutu este bebé dentro de mí es un hutu entonces yo tengo un rechazo desde el momento que aparece este efecto en mi cuerpo porque yo estoy dando luz al enemigo vamos a hablar más de eso entonces allá sería que este otro grupo étnico porque estamos siguiendo linajes sumamente patriarcales puede ser hay que siempre pensar bebé masculino bebé femenino niños y niños hay más rechazos sobre niños productos de la violación o niñas cambios según y como digo voy a hablar del estudio comparativo depende mucho normalmente lo que vemos es además temor de los niños la idea que van a crecer es sacar venganza pero atrás del estigma hay otro factor económico en muchas partes del mundo la línea de gerencia sigue padre hijo 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 entonces yo imaginamos que soy una mujer que ha llegado por ejemplo en Uganda desde el cautiverio es la palabra cautiverio tal vez acepten a mí siendo violada pero no quieren nada a ver con mis bebés por este hijo hombre va a querer tierra va a querer insertarse en esta línea de gerencia entonces no es estigma en sí es que es un rechazo económico no queremos compartir nuestros recursos con este perdón la palabra bastardo ok hay otro biologías situadas voy a decir mucho más sobre esto y teorías de la transmisión cuando hablo de biologías situadas voy a dar algunos ejemplos pero ya hemos dado uno que es si yo pienso que este feito dentro de mí este otro grupo no étnico el enemigo ya estoy pensando en teorías de transmisión que pensamos en una cultura un contexto dado que las madres y padres transmiten a sus bebés en esperma en el huevo no sé cómo se llama más suavemente en la leche materna en la sangre la placenta en otro hay todos los tipos de teorías de lo que sí se transmite y es importante entender ¿no? porque aún si venimos con un aparato conceptual de ADN y todo es genético porque somos científicos mucha gente en este mundo no piensa así o tal vez dicen voy a todo el lado genético pero realmente lo que importa es todo el demás entonces hay que pensar voy a decir más sobre el tema cuando estamos pensando este proyecto tomamos un ejemplo de un colega admirable que es la profesora Elizabeth Wood si ustedes trabajan sobre la violencia sexual me imagino que ya conoce su trabajo y es realmente fascinante uno puede leer y contrastar estas dos citaciones tenemos primeramente y fue un momento feminista importante 75 fue uno de los libros que hubo un impacto enorme porque estaba diciendo mira sabes que la violencia sexual y la violación no es que las mujeres estaban provocando con minifaldas no es que estaba coqueteando no es que estaba caminando por la calle es que es un acto violento que ha pasado tras la historia humana y ella dice palabras importantes se convierte en un subproducto desafortunado pero inevitable y luego necesario durante la guerra la palabra inevitable es muy importante y Lizzie Elizabeth Wood la violación no es inevitable en la guerra entonces ella hizo un estudio sumamente importante de buscar comparativamente donde hay violencia sexual en el contexto de guerra donde no hay ella habló mucho de repertorios de la violencia y lo que ella encontró es que en algunos países donde están en guerra están haciendo cosas atroces decabizando degollando sacando intestinos de todo el resto no están violando interesante ¿no? y en otros contextos hay un grupo dentro del conflicto que se está violando y otros grupos que no ofrece muchas razones para entender motivaciones no tengo tiempo después si queremos preguntar podemos conversar pero lo importante es eso si no es inevitable y no lo es porque tiene casos donde no están violando si no es inevitable si se puede frenar si se puede prohibir y si podemos ajusticiar a la gente que están violando o dando las órdenes o aceptando que los demás están violando ¿me entienden? decir que es inevitable es bueno ah así es la vida las mujeres por toda la historia vamos a estar violadas en guerra pero si no es inevitable podemos decir ¿qué hicieron ustedes y tal país desde el comando desde el gobierno desde el presidente desde no sé qué ustedes permitieron que esto ha pasado porque uno si puede frenar este comportamiento a estos tipos de violaciones de derechos humanos entonces cuando estábamos armando el proyecto sobre niños y niñas nacidos de la violación quisimos pensar en casos donde no hay rechazo tal vez hay condiciones donde se aceptan a estos niños y niñas ¿no? entonces lo que sí hemos visto y ojalá que tenemos tiempo hay casos donde la gente te mira pero ¿por qué odiaremos a los bebés son bebés que no han hecho nada y hay otros donde son demonios entonces hay una gama importante entonces queremos para volver a repetir queremos saber donde hay aceptación y amor a qué se debe sin esto voy a repetir 100 veces sin poner la carga afectiva estoy abriendo mi agua la carga afectiva sobre las madres porque ya si hay una cosa que me enrabia francamente es todo el chip hegemónico sobre la maternidad ¿no? los guiones los guiones hegemónicos de la maternidad que es la mujer que tiene que confrontar amar no importa qué olvido que me violaron 24 paracos este bebé es un regalo de Dios olvídalo olvídalo según mi óptica porque las mujeres tienen todo derecho a no querer o a querer a partir o no hay todo derecho entonces cuando estamos hablando de aceptación reintegración estamos hablando no sólo de que hay que convencer a esta mamá a querer este bebé no hay que pensar en la sociedad la comunidad y la familia círculos concéntricos ¿no? porque en tal sociedad donde hemos tenido las violaciones masivas dado que no son inevitables entonces la sociedad tiene que tomar alguna responsabilidad por lo que pasó no vamos a ubicar toda la carga encima de los hombres de las mujeres sobrevivientes de la violencia sexual cuando en una sociedad no hicieron nada para protegerlas no hicieron nada para parar este comportamiento a ver este bebé es lindo es la parte más alegre de toda mi charla entonces disfruten ok tenemos cambios internacionales que yo creo que son muy importantes y ustedes se dan cuenta porque es un caso pionero acá ¿no? el secretario general de la ONU señaló el año pasado como los niños concebidos a través de la violación en tiempos de guerra a menudo luchan con problemas de identidad y pertenencia durante décadas después de que las armas se han callado la ONU está lista para trabajar con los gobiernos sociedad civil los líderes tradicionales religiosos y todos los socios para apoyar a los niños nacidos de violaciones en tiempos de guerra y sus madres y aquellos que trabajan en la primera línea para apoyarlos esta es la primera vez que han hablado directamente de estos niños ok entonces eso es un paso muy importante uno puede leer todo lo que es la agenda de Mujer y Paz en Seguridad y las resoluciones de la ONU nunca hablaron de esos niños hablaron de la violencia sexual por supuesto pero nunca hablaron en forma directa que hay tal vez legados dicen niños bebés entonces también hay otra que me parece importante esta resolución de hay pocos meses atrás realmente 2467 y voy a leerlo porque es importante si bien es duramente criticado por omitir referencias a la salud sexual y reproductiva tema específico de los niños nacidos como resultado de la violencia sexual racial con conflicto pero lo importante hay que hacer un informe siempre hay que hacer un informe pero lo importante es pensar desde la víctima sobreviviente y elaborar proyectos basado en esta realidad hay algo muy importante es la primera vez como digo que hablen de eso eso es importante es un paso muy importante pero hay de vez en cuando regímenes de derechos que están en competencia puede ser que tenemos derechos humanos para las mujeres ojalá y si queremos pensar como estamos pensando que los niños y niñas producto de la violación también son sujetos con derechos si de vez en cuando hay dos regímenes de derechos que están en contradicción si soy una mujer embarazada porque me violaron y no quiero dar luz a este bebé ese es mi derecho en mi óptica hay unos que van a decir perfecto que tal que tiene derechos humanos entonces es un tema complicado y podemos conversar largamente sobre el asunto y no me imagino que vamos en este tiempo a resolver la pregunta es un feto un ser humano y si lo es desde que momento yo creo que no se escapa resolver el debate pero yo hay un hecho que yo tengo muy claro y es que si las niñas y las mujeres si son seres humanos y tienen derechos ya establecidos yo no puedo hablar de este tema yo sé que incomoda a algunos entonces disculpa no puedo salir a tomar un café no no me siento ofendida es imposible enfoque centrado en la sobreviviente es imposible tener un acercamiento enfocado en la sobreviviente de la violación y explotación sexual sin tomar en cuenta que las mujeres tienen todo derecho a negarse a prestar su cuerpo a nueve meses de trabajo reproductivo que no quieren asumir entonces yo no sé cómo abordar este tema sin hablar del derecho de aborto y le digo por qué por algunos que ya están muy incómodos y no han salido por su café ayer escuché algo que yo había escuchado tantas veces antes de campesinas en Perú hubo una mujer en la audiencia y fue muy impactante porque espontáneamente ella decidió contar su experiencia y era obviamente una campesina no sé de dónde no dijo su origen ella habló de cómo era sobrevivir la violación y que odiaba esta criatura dentro de su mismo cuerpo que fue horrible que no quería darle pecho que no quería absolutamente nada ver con este niño y dijo algo muy importante intentaba lanzarse desde el alto encima de su vientre con la esperanza de matar el feto escuché esto muchas veces de campesinas en zonas rurales en Perú varios puntos que quiero sobresaltar uno cuando hacemos el aborto ilegal estamos frenando todos los abortos sí o no claro que no las mujeres acomodadas van a encontrar un aborto porque tienen plata las mujeres que no tienen plata van a hacer tomar hierbas lanzarse encima de sus vientres golpearlas a ellas mismas para intentar abortar van a poner palos dentro de sus vaginas y van a hacer todo lo posible porque para ellas puede ser repugnante que hay algo creciendo dentro de ellas y yo creo que también hay que distinguir en términos psicológicos si fue un solo violador o 20 yo voy a leer más adelante si el tiempo nos alcanza un testimonio de una mujer que estaba violada por los cinches tropas contra insurgentes y sus preocupaciones frente a lo que estaba creciendo dentro de ella entonces yo como feminista yo creo que hay que pensar en la construcción de paz reconstrucción posterior al conflicto desde una óptica feminista y quiero decir algo se me olvidó en la literatura que si hay que no es mucho lo que vemos cifras anécdotas creo que es la palabra hay un nivel elevado de defectos congénitos dentro de esta población de niños y niñas productos de la violación hay muchas cosas que puede estar pasando en términos epigenéticos que es una concepción de temor de violencia de horror y todo eso y podemos hablar más adelante pero también puede ser por abortos fallidos que están dañando el feto o otra cosa bueno si la mujer estaba ya embarazada y la violaron violentamente hay que pensar en el impacto sobre el feto que estaba también golpeado ok fenómeno global especificidades locales entonces el estudio Tatiana acá representando Colombia Camboya Bosnia Uganda Ruanda Perú Bosnia aquí dije Bosnia entonces hemos intentado buscar comunidades de fe distintas contexto de guerra distintas hemos intentado pensar tras estas experiencias tan diversas que podemos tal vez sugerir hay temas en común que podemos aprender de otras experiencias entonces los estudios de caso hemos decidido que no hay una buena palabra revelación es momento de decir a alguien que usted es producto de la violencia sexual quiero hablar de los hombres porque muy menudo como los hombres no tiene nada a ver donde hay bebés hay hombres y Colombia de la ley a la realidad vamos corriendo un poquito biologías locales entonces yo creo que es muy importante pensar en las teorías de transmisión y biologías locales nos permite analizar la coproducción de la biología y la cultura en contraste de pensar que la biología es universal la cultura solamente es pequeña dibujo encima hay que entender siempre me encanta decir la signatura la firma de la vida en el cuerpo pero como la biología y la cultura van cambiando el cuerpo no es algo estático tras la vida obviamente si vivimos con violencia nos afecta si vivimos con sangre y quedabres nos afecta entonces me parece muy importante entender como la gente elabora sus propios sentidos de biología voy a leer un ejemplo esta mujer fue en una audiencia pública en Perú en Momanga estaba hablando de su embarazo y yo quiero leer porque da una idea de una biología local biología situada y va a hablar de los cinchis cinchis eran las tropas contra insurgentes especializadas y estaba detenida después de la noche se entraron esos militares los cinchis durante toda la noche golpearme maltratarme después comenzaron a abusarme violarme a mí me violaron me violaron siete uno salía otro entraba otro salía otro entraba y quería matarme quería morir morirme yo yo pensaba que entre de mí ese producto cuántos hombres qué monstruo será cuántas personas me han abusado yo pensaba dentro debe ser un monstruo qué está creciendo dentro de mí no es un ejemplo de muchos que yo podría dar las mujeres que cuando fue una violación masiva tenían miedo va a ser múltiples cabezas va a tener demasiadas manos es un monstruo como puede ser natural y normal entonces en algunos casos las mujeres intentaron abortar porque pensaban que estaban haciendo algo de querido por el monstruo adentro como iba a ser un bebé normal esta es biología local de pensar estas formas de qué está creciendo y transmitido y cuando hablaba cantar fuertemente Nancy cuando estabas hablando de la salud ahora me doy cuenta después yo era muy lenta creo las mujeres cuando yo llegué en el campo haciendo trabajo diagnósticos de salud quejaron tanto de regla blanca en vez de regla de su ciclo menstrual regla blanca porque estaban con enfermedades reproductivas permanentes entonces esta fue una infección tras años también pensando en algo que dijo Yolanda quejaron mucho de mal de rabia rabia y fue la idea de la rabia que corre por todas tus partes del cuerpo claro tenían mucha rabia porque vivían con los violadores de vez en cuando viviendo frente a ellos también ya toqué brevemente hay que pensar en qué pasa si una mujer ya está gestando el daño intergeneracional no tenemos tiempo voy corriendo pero hay que pensar en cambios epigenéticos ¿no? hay muchos estudios sobre estrés materno y cosas de esa naturaleza no puedo encontrar ningún estudio sobre cambios epigenéticos como resultado de la violación pero debe impactar ¿cómo no va a impactar? debe impactar y los nombres ¿tenemos tiempo por los nombres? ok eso también ha salido una cosa muy importante Tatiana ojalá que va a hablar de los paraquitos como digo hay fenómeno global especificidades locales estos son algunos de los nombres que encontramos en varios países que cuentan con un alto nivel de niños y niñas productos de la violación en Rwanda niños no deseados hijos de mal recuerdo hijos de odio hijos genecidas pueden leer el intruso que me parece hay que descubrir todo un artículo sobre eso Kosovo hijos de aprobio lo interesante para mí siendo de los Estados Unidos Vietnam donde tuvimos una guerra desde los Estados Unidos es niños infectados con América fue una cosa que me impactó y paraquitos y en Perú era como dije regalos de los soldados que no entendí al principio hijos de nadie fulano y chatara que es un gato que no tiene dueño ni hogar entonces muy importante es Apio que está aquí Uganda yo creo desde Colombia deben estar conversando mucho con las colegas en Uganda donde sí han estado trabajando y recién sacaron una ley sobre esos niños pero solo Dios sabe por qué me ha sucedido eso y el desdicho y salieron malas cosas pero en su capítulo en el libro que recién estamos terminando hay procesos de renombramiento y hay rituales de ir borrando el rechazo pero ese es otro tema ok ¿dónde estamos? corriendo un poco ok uff hay muchas cosas uno puede imaginar que hay un rechazo desde que como dijo la señora ayer ¿no? la campesina porque era muy impactante como habló ella desde el primer momento un rechazo porque no quería que esto estaba dentro de su cuerpo entonces hay que pensar que esto afecta o por la mujer algunos en el momento de dar pecho encuentran un amor por otros es una cosa repugnante les cuesta aún pensar amamantar a su bebé entonces el rechazo materno es una cosa que hay que pensar puede comenzar en el útero puede comenzar con ya el niño o niña está marcado dentro de una comunidad y todos los más ahora sabemos que estaba haciendo la mujer porque hay un factor en común en todas partes del mundo que conozco echan la culpa sobre la mujer eso parece universal y hay que cambiar no conozco otra violación de derechos humanos donde el estigma pertenece a la sobreviviente es una cosa perversa cambiar guiones maternas hegemónicas de entender que debe ser sumamente difícil lo que hemos escuchado mucho ayer y también de las colegas Yolanda y Nancy por algunas mujeres este bebé representa toda una vida no vivida yo iba a estudiar yo iba a educarme yo iba a trabajar pero a los 17 años embarazada por violación entonces hay que pensar en oportunidades perdidas y quien no va a sentir un luto por la vida que no han podido vivir y hay la necesidad para hacer eco de Nancy y Yolanda hay la necesidad por psicólogas bien especializadas y puede ser peer counseling que los mejores consejeros van a ser mujeres que han sobrevivido este tipo de violencia que reciben capacitación y están ayudando entre ellas y debo decir con todo cariño yo trabajé mucho sobre DDR el lado psicosocial con todo cariño digo es la parte más flojo porque puede ser que me siento por 15 minutos con alguien recién egresado de la universidad que es bogotana y nunca ni he visto un fusil en toda su vida y yo he visto a un excombatiente de las FARC un señor de 50 años ha pasado 25 años allá en el monte y me dicen a mí Kimberly esta niña ¿cómo ella me va a ayudar? hay que pensar la gente esos son problemas serios estamos hablando de la vida de seres humanos no debemos estar experimentando con algunos juegos de pescar como niños o dibujar árboles hay que pensar en la gravedad de esos problemas y contar con equipos especializados que saben y pueden confrontar lo que es un daño profundo tanto por la madre como por la familia como por la comunidad esto es fundamental totalmente estoy dándoles duro o más duro más duro ok tengo 5 minutos y voy a dar más duro y hay otra cosa que puede ser en Uganda Rwanda y Camboya de vez en cuando aceptan a las mamás ustedes pueden por ejemplo Lord's Resistance Army ejército de resistencia del señor Joseph Coney hubo muchos bebés nacidos en cautiverio como dicen estas familias estaban dispuestas a reincorporar las madres si dejan a estos bebés atrás no queremos ni ver sus caras entonces hay mamás que están pensando pero que hago yo y otra cosa fascinante bueno voy a saltar un poco hombres y paternidad yo creo que el capítulo que más me sorprendió en nuestro libro es Miriam De Novo sobre Uganda esos ya son niños y niñas no estamos hablando de bebés de ejército de resistencia del señor tienen nostalgia por sus padres y yo nunca imaginaba eso no eran violadores eran abusivos dicen muchos de esos niños y niñas ahora viven rechazados sin recursos materios no pueden estudiar no tienen ropa no tienen comida y recuerdan cómo fue cuando estaban allá en el monte digamos sus padres tal vez eran comandos tenían una buena vida su papá siempre había comida siempre había ropa nostalgia que nunca imaginaba yo hay que estudiar investigar los hombres que significa paternidad todo eso y yo sé que es difícil porque son violadores hay que ser creativos rechazo comunitario voy a anotar eso porque creo que es sumamente importante con eso termino si llegamos con reparaciones para los niños y niñas víctimas de la violación y no llegamos con algo por toda la comunidad estamos aumentando el rechazo el resentimiento ¿no es cierto? hay que entender si hay un rechazo comunitario ¿a qué se debe? ¿cómo han sufrido la gente en este pueblo? hay que tomar en cuenta ellos mismos también han sufrido y puede ser que este es por qué no pueden mirar estas caras de los niños hay que entender que y vuelvo a repetir porque lo vi tantas veces con el programa de DDR uno llega con algo por los excombatientes y no por los demás ¿y qué dicen los demás? yo estaría en mejores condiciones si yo había matado a alguien pero no lo hice hay que pensar y no elevar el rechazo el resentimiento y también como estaban diciendo las colegas si llego acá y dicen todos los niños ven acá vamos a inscribirse en un proyecto es absurdo si el silencio ha sido el factor protector hay que pensar en otra manera de hacerle llegar reparaciones hay que hablar con las expertas que son las madres ok rechazo de gobierno cuando el gobierno no cumple los hombres he hablado y Colombia de la ley o la realidad porque ese es país de leyes mucha ley ok entonces como tengo poco tiempo tengo mi resumen ejecutivo es que cuando yo llegué a Colombia es muy complicado es muy complicado todo el mundo me dice que Colombia es muy complicado es el colombianismo y hay que darse cuenta que si es complicado pero tal vez podemos entender algo hay que intentar a ver a ver a ver a ver yo quiero ah Bogotacentrismo ok Bogotacentrismo ese es un país Bogotacíntrico y si llegas a los territorios ¿no? que todo lo que no es Bogotá es territorio si llegas a territorios con algo elaborado en Bogotá va a fracasar así es ok ¿qué más? iba a decir algo hay que consultar las expertas las madres y mujeres sobrevivientes de la violencia sexual mira este no es un fenómeno nuevo en este país ¿cuánto comenzó la violencia acá? ¿cuándo? 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 ¿desde la colonia? ¿cuándo? ustedes cuentan con generaciones y generaciones de nidos por otro de la violación me imagino que en algunas comunidades han elaborado una forma de reintegrarlas no sé hay que pensar no es la primera en fact ayer fue tan impactante la mujer que había sido violada tiene su bebé y ella fue el producto de la violación de su madre ¿no? entonces hay que pensar ustedes cuentan con muchas generaciones a ver a ver creo que vamos a saltar acá termino con eso porque creo que es muy importante tanto en Rwanda pensando en el libro ¿no? en Rwanda Camboya Rwanda y Bosnia ok tomo Bosnia por un ejemplo cuando firmaron los acuerdos de Dayton 1995 creo que fue establecieron tres etnicidades distintas reificando totalmente etnicidad entonces hay partes de la ciudad por Cervos por Bosniaks esos niños hay un capítulo tan lindo sobre esos jóvenes productos de la violación que son activistas de derechos humanos y activistas porque tienen identidades interétnicas rompen el esquema del acuerdo son agentes actores de la reconciliación y se autodefinen como tal igual en Rwanda donde hay tutus no tutus es tutus hay esos niños que dicen mira en un país donde no podemos ustedes saben que en Rwanda es prohibido hablar de etnicidad ustedes saben eso no es parte de la constitución esos niños aunque todos saben muy bien quién es tutus esos niños son híbridas ellos ven como actores que pueden hacer puentes entre grupos donde todavía existe polarización y odio entonces quiero terminar con eso reconocer a esos niños niñas jóvenes adultos porque ya tenemos generaciones como actores centrales en la construcción de la paz en la reconstrucción social postguera porque son activistas en muchos países y con eso termino que son activistas todos los niños en la construcción de la administración